Hola, ¿qué tal, cariño? Feliz año, ¿qué tal? Café, un té... Pues de momento nada, muchísimas gracias, cielo. Veníamos a ver el anillo, ¿te acuerdas que lo seguimos viendo? Sí, la sortida esa de la publicidad. La grande, ¿verdad? Sí, la grande. Vale. Pues no, no en la talla, pero me encanta. Pero yo creo que con un ajuste de un número yo creo que estaría perfecta. Sí, sí, me encanta. Son buenas clientas de la firma. De las mejores del mundo. Sí, vuestras ventas han aumentado también. Un 20%, exacto. El sector del lujo es prácticamente un oasis, un remaso de paz. Es el último lugar al que, por lógica, podría afectar la crisis. Es preciosa, me encanta. ¿Qué tal, Pipi? Precioso. ¿El precio, Fabiana? 70.400 euros. 70.400. 70.400. Así me gustaba, Fabiana. Es una joya de familia. Luego yo para pasárselo a mi nuera. Es una pieza única. Y solo hay rebajas. ¿No? ¿Vivís en el mundo real vosotras cuando salís de aquí de esta joyería? Te lo aseguramos. Cuando entras aquí es como un teatro. Tú entras en tu trabajo, que es atender a los clientes, en un mundo de glamour, de lujo, estupendo. Cuando salís tienes tu hipoteca igual, tienes tus problemas, tienes tu familia y tienes tus cosas, pero realmente aquí estás inmersa completamente en lo que es el mundo del lujo. ¿Cómo se vives en hipoteca? Pues muy bien. Pues muy bien, porque dices, mira, pues el recibo de la hipoteca me compro unos zapatos. Claro que sí. Este contraste lo lleváis bien. Esta es la vida real. Vuestra vida real. Es la vida real. O sea, es una burbuja, somos todos conscientes, ellas, nosotros. Entonces ya vendré con mi marido cuando tengan la talla, pero quiero esta y la pequeña para el dedo pequeño, ¿eh? Las dos. Que me gusta mucho cuando la tengáis, te llamáis, ¿eh? Vamos corazón. Gracias. 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 Gracias.